Si, conectando de estado a estado, infecciones, señor López, hidrofamilia, va, va Es lo que vivo, es lo que vivo, es lo que vivo, es lo que vivo Es lo que vivo, 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 es lo que vivo Mexaco, récord puto, es lo que vivimos, mexaco, récord puto, es lo que vivimos Es difícil esquivar las broncas, por eso hay que agarrar el bat y pegarles duro como Sammy Sosa Pego como un tsunami cuando llega a la costa, cuando rimo nadie habla como en la pantera rosa Garaño como Balboa, la única forma que me pueden silenciar es cosiéndome la boca Mi letra es peligrosa, de la cuadra te informa el noticiero, callejero, te pico como la soda Separando al amateur del profesional, sigo bien comunicado, sigo usar un celular Me deben arrestar por disturbios a la paz, seguiré rimando hasta que México gane el mundial, es natural Querer rapear por billete, hago música intoxicante para mi gente, son dependientes Traigo flow por el ramo, viejas de mala fama, que la matan por el ano Vato tu no sabes nada, cerca de esta vida que yo llevo, tus piernas tiemblan La mente es beber, brasier es remover, no me pueden detener, esto lo tienen que aprender hijos de puta Obligo a rivales a tosigo, como figo, sigo y desligo al enemigo, no me contradigo Digo, como Catarina Gris, el reverberso, cuando escupo eso se aplica todo el mundo El reverberso, el reverberso, quien también, ey, perdona si me hice tu cien Quien apesta lengua, dime quien, mas bien que se suelte, suelte Cobertura, grita, cesado de México, sin ser satélite, pisando gélites A quien le importa, vieja, no hay escuela, lo que importa es que escucho rap y no rancheras Hip Hop sin escuelas, eres retardado, mi ruido bajo, te dejo secuelas Te dejo secuelas, te dejo secuelas Hip Hop, acción, pasión, es lo que vivo yo, sexo, drogas, alcohol, así es la situación Hip Hop, acción, pasión, es lo que vivo yo, sexo, drogas, alcohol, así es la situación Seguiré rimando hasta el próximo milenio Hip Hop y escamujeres y un toque de ingenio Robando premios y pisándole los cráneos Como el petróleo aún seguimos subterráneos Si el rap es tierra, mis rimas son un misil Aviento más humo que al puto perrocarril Les doy fiel y ideal, solo a mi ideal No quiero ser comercial, me mantengo siempre en lo real No soy reflexivo, no me exhibo Hago rap depresivo, hago rap agresivo Sonido expresivo, fluido excesivo Tiro recibo, esquivo y todavía de milagro sobrevivo Las leyes de este mundo me hacen un perseguido Rimo pa'l presente, pa'l futuro y pa'l olvido El que me comprime es porque todo lo ha perdido Sí, yo que todo lo he perdido De la tierra de los rayos, conexión Guadalajara Cuando el mago voy retando diciendo ya las palabras mágicas Abracadabras aparece el peleador Con mis puños cinco dedos distinguiendo ya tu flow Jugador, rimador de la talla del taizón Te noteo con palabras cuando bajo yo el telón Cuando saco ya los naipes por debajo del bastón Y siguiendo por las calles con mi bocho a Nueva York Con los puños bien marcados, mis bolsillos bien vaciados El chilago caminando sin tener un pinche baro Deteniendo malos años para seguir demadreando Con el toque procesado, el reclusorio por tacaño Regresando los putazos con la silla que te ruedas Escuchando aquella mierda donde están aquellas perras En cartunes, en el trote, con el tanque, con el lópez Gravedad con menos toques, son las gachas en la mira Una Biblia predicando yo mis rimas Con el Salmo 412, Glyon Sol predica escribas Hip Hop, acción, pasión, es lo que vivo yo Sexo, drogas, alcohol, así es la situación Hip Hop, acción, pasión, es lo que vivo yo Sexo, drogas, alcohol, así es la situación El aire se presenta, aguas calientes con Guanato se conecta Que me caa, me trajón, es lo que se representa Avanzar y llegar hasta la cima, esta es la meta Invecciones de pen, no es fichar de delincuentes Pero eso es incorrecto, tan solo soy un emente Aprendiendo ya un día de la vida en las calles Con los putos que se sienten pinches gansas criminales Esto pasa en el barrio, hablo de fuentes del valle Mis camaradas me traicionan, de esta mierda yo me entero Cuando los tengo de frente me dicen carnal me quiero Aquí sigo pa' adelante defendiendo mis ideas Con el vicio del t-pop recorriendo por mis venas Amigos y enemigos he ganado en la escena Aquí seguí de mi mano y no me importan las barreras Es lo que viva, es lo que viva, es lo que viva, es lo que viva, es lo que viva Le saco de los putos es lo que vivimos Gracias.